ElHumanista.net, la mirada universitaria de la información. Nuestra vida rara murió en el bosque. Esta exposición se presenta en el Centro de Desarrollo Cultural. Muestra los proyectos hermanados por una intención. Por un lado, nos muestra comunar ensurcando el arte en su esfuerzo por ser espacio de expresión al servicio de las comunidades y pueblos de la región, que surgen desde distintos actores y lugares y se nutren desde distintas vivencias. Pero en todos los casos, son andares que quieren aportar a una mejor relación con nuestra tierra y nuestras comunidades. Es un ejemplo de cómo la diversidad puede construir complementariedad. Pueblos de la región, niñez y juventud, población en general, tenemos mucho que aprender y mucho que mostrar. Asimismo, la mirada de los niños y profesores rara murió del Centro Educativo Intercultural Benesica, aprendiendo juntos de la comunidad de Cuechi, del municipio de Huachochi, Chihuahua, que durante un año fotografiaron su forma de vivir en el bosque para mostrar el vínculo especial que han establecido con el clima, la tierra, el agua, las plantas y los animales. Día con día, los rara muris se enfrentan a procesos de transformación y el desarrollo de la modernidad que compromete su forma de ser presente. Pese a ello, los rara muri continúan con sus ancestrales modos de vida y a lo largo del tiempo han generado muchos saberes para coexistir con la naturaleza en las montañas, las mesetas y barrancas serranas. A través de una sabia convivencia con todos los elementos del bosque, el ambiente deforma en su cultura y esto también lo modifica respetuosamente. Reconocemos el papel histórico y fundamental que hoy tienen los pueblos naciones indígenas, los grupos ignorados y despojados, todos aquellos que desde la resistencia han construido formas de vida armónicas y comunitarias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!